Bueno, vamos a tirar acá unos pan para los pescaditos Pececitos Pececitos A ver si vienen a comer Ahí está Parvete Renzo, me tapás todo No puedo Me llevo a la marea No, no vienen Hoy no hay pescaditos Hay que ser paciente Hoy no vienen pescaditos No, no vienen Ahí hay, mirá Ahí hay No sé si se ven No los veo No los veo No los veo Ahí hay un par Hay un montón, boludo, bajo el agua Ahora sí Cuento lo que hay ahora Vamos Ahí hay un montón de pescaditos Ahí hay un montón de pescaditos Bueno, hemos contribuido con la ecología Zoología Zoología Hemos dado de comer a los pececitos Ya, nos morimos Abonnes No, no Uzo No, no No, no No, no No, no Uzo ¡Eso!